Los habitantes de 90 comunidades de la ciudad de León eligieron a sus delegados mediante el uso de boletas electrónicas en una consulta pública. Al cierre de la consulta ciudadana de los delegados en las comunidades, el Instituto Nacional Electoral, INE, contabilizó 7.817 votos de ciudadanos. En las casillas de las 90 comunidades se instalaron 124 boletas electrónicas donde participaron 146 fórmulas cuya función será ser auxiliar del alcalde y representar a sus habitantes en las comunidades. Al cierre de la consulta autoridades del INE y municipales reportaron un saldo blanco y algunos incidentes menores.